¡Hola! Soy Anita. ¿Cuál es tu nombre? ¡Grandioso! Hoy voy a leerte la historia de Cenicienta. Esta es la historia de una hermosa niña llamada Cenicienta, que siempre esperó lo mejor, incluso durante los tiempos difíciles. Y con el tiempo, sus deseos se hicieron realidad. ¿Estás listo? ¡Bárbaro! ¡Comencemos! Hace mucho tiempo, en un lugar lejano, vivía una hermosa niñita llamada Cenicienta. Vivía con su padre, su madrastra y dos hermanastras. Hace mucho tiempo, la madrastra de Cenicienta y sus hermanastras eran malas con ella. Le hacían hacer todas las tareas de la casa y le gritaban todo el tiempo. La madrastra era buena con sus hijas, pero no con Cenicienta. Le daba las ropas viejas y rotas para usar, y nunca le daba suficiente para comer. La madrastra, las hermanastras de Cenicienta, eran perezosas y nunca ayudaron en la casa. Pero ella trabajaba mucho, todo el día. Aunque Cenicienta tuvo una vida difícil, ella era amable y considerada con los demás. Las hermanastras Una mañana, el rey envió un anuncio especial a todo el reino. ¡Oíd! ¡Oíd! ¡El rey va a dar un gran baile en el palacio! ¡Todos son invitados a asistir y disfrutar! Una mañana La noticia entusiasmó a todos. La madrastra y las hermanastras de Cenicienta estaban muy ansiosas de ir y conocer al príncipe. La noticia entusiasmó a todos. Compraron nuevos vestidos y nuevos zapatos para asistir al baile. Cenicienta quería ir al baile también. Pero la madrastra definitivamente no compraría nuevos vestidos o nuevos zapatos para ella. Compraron nuevos vestidos. El día del baile, la madrastra y las hermanastras estaban listas para ir. Estaban muy entusiasmadas e ignoraron a Cenicienta. El día del baile, Cenicienta se fue a la cama y se acostumbra. Estaba llorando suavemente. Pensó en su madre y lo lindo que había sido todo cuando su madre vivía. Cenicienta se fue. Repentinamente apareció una luz brillante en la habitación. Apareció una hermosa mujer frente a Cenicienta que dijo, Cenicienta, soy tu hada madrina y estoy aquí para ayudarte. Repentinamente, el hada madrina sabía que Cenicienta deseaba ir a la fiesta del rey. Ella vino a ayudar a Cenicienta con su magia. Dijo, Cenicienta, te daré ropas y joyas nuevas para el baile. El hada madrina sacudió su varita mágica. Y repentinamente, Cenicienta estaba vistiendo el más hermoso vestido que jamás haya visto. Este era suave y sedoso y tenía destellos por todas partes. El hada madrina Una sacudida más de la varita. Cenicienta tenía zapatitos de cristal perfectos y joyas relucientes. Cenicienta se sintió como una princesa. Estaba lista para ir al baile real. Una sacudida. El hada madrina hizo un carruaje para Cenicienta de un zapallo. Transformó a cuatro ratones en cuatro fuertes caballos para tirar del maravilloso carruaje. El hada madrina hizo... El hada madrina dijo... Querida Cenicienta, disfruta el baile, pero recuerda volver antes de medianoche. La magia se irá y entonces todo volverá a la normalidad. El hada madrina... Cenicienta arribó al baile y todo el mundo se dio vuelta para mirar a la hermosa joven. Nadie sabía quién era. Cenicienta El rey y el príncipe estaban caminando entre la gente. Repentinamente, el príncipe también vio a la hermosa Cenicienta. El príncipe se acercó y le pidió a Cenicienta que bailara con él. El rey y el príncipe bailaron juntos toda la noche. Las hermanastras de Cenicienta no la reconocieron. Estaban cilosas de la hermosa muchacha que estaba pasando tanto tiempo con el príncipe. El príncipe Repentinamente, Cenicienta se dio cuenta de que iba a ser medianoche muy pronto. Se lanzó rápidamente sin siquiera decir adiós al príncipe. Deseaba salir antes de que sus ropas y el carruaje cambiaran. El príncipe quedó sorprendido de ver escapar a la hermosa muchacha. Ni siquiera conocía su nombre. Mientras el príncipe corría tras ella, llegó el carruaje y los caballos corrieron. En su carrera, Cenicienta dejó atrás uno de los zapatitos de vidrio. El príncipe decidió usar el zapatito especial para encontrarla de nuevo. Llamó a sus ministros y dijo, Encuentren a la joven cuyo pie coincide con este zapatito. En su carrera, los ministros buscaron por todo el reino. Todas las muchachas estaban ansiosas de probar el zapatito. El príncipe ha dicho que se casaría con la muchacha que pudiera usar el zapatito de vidrio. Los ministros Un ministro llegó a la casa de Cenicienta. Las dos hermanastras de Cenicienta estaban ansiosas de probar los zapatitos. Ambas querían casarse con el encantador príncipe. Pero ninguna de las dos pudo poner su pie dentro del zapatito. Un ministro llegó. El ministro vio a Cenicienta parada en una esquina. Le pidió que probara el zapatito. Sus hermanastras se rieron, dado que pensaron que Cenicienta no podría ser la muchacha del baile. Cenicienta se adelantó y lentamente puso su pie en el zapatito de vidrio. El ministro ¡Entró perfectamente! El ministro y sus asistentes saltaron de alegría. Encontraron a la prometida del encantador príncipe. El príncipe se enteró de la noticia y vino inmediatamente en su magnífico caballo. Él estaba muy feliz de ver nuevamente a Cenicienta. El príncipe se... Cenicienta y el príncipe se casaron en el palacio. El hada madrina fue una de las invitadas. Cenicienta y el príncipe vivieron felices para siempre. Cenicienta y el príncipe... Cenicienta y el príncipe... FelizPrima Cenicienta y el príncipe hawaii. Cenicienta y el príncipe se casaron en el palacio. El hada madrina fue una de las invitadas. Cenicienta y el príncipe vivieron felices para siempre.